Mientras el adelanto de elecciones ha quedado prácticamente en el olvido y su debate duerme el sueño de los justos, el Congreso y el Ejecutivo se estrechan la mano. Para sellar su pacto de amistad, Palacio de Gobierno aprobó otorgarle un crédito suplementario de 48 millones de soles al Congreso para hacer algunas remodelaciones y construcciones. Un millonario monto otorgado a una institución que tiene uno de los presupuestos más altos con 879 millones de soles que recibe anualmente. Pero nuestros padres de la patria quieren más y ahora el gobierno se los da sin chistar. Históricamente el Congreso de la República nunca ha tenido tanto presupuesto como el que se le ha asignado para el año 2023, con casi mil millones de soles. La última vez que el Ejecutivo dio un crédito suplementario al Congreso fue en el 2017 para ayudar a los afectados por el fenómeno del niño costero. Pero ¿cuál es la emergencia de este Parlamento para solicitar un millonario presupuesto adicional para este año? Según esta resolución del Congreso de la República, el objetivo del crédito suplementario es financiar el acondicionamiento de los baños y el mantenimiento del sistema eléctrico del Palacio Legislativo. Además de realizar algunos proyectos como la implementación del nuevo local del Servicio Médico del Congreso y la construcción del proyecto de la nueva biblioteca. Una parte del millonario crédito suplementario será usado para construir un nuevo edificio del Parlamento que estará justo aquí en la cuadra 5 del Girón Junín, pese que al frente se encuentra la sede principal del Congreso de la República. Un crédito suplementario de casi 48 millones demuestra que hay algo imprevisto, como un ciclón Yaku, por ejemplo, como un fenómeno del niño, que genera un gasto excepcional y dinero adicional al que ya se entregó. Por lo tanto, no hay una racionalidad del gasto público en esos 48 millones adicionales que se está entregando. El decreto supremo que autoriza a otorgar un adicional de 48 millones de soles al Congreso fue firmado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Economía Alex Contreras el pasado 31 de marzo, días después que el Parlamento rechazara cinco veces el proyecto de ley para adelantar elecciones generales en medio de una crisis social y política. ¿Es acaso un pacto para mantenerse ambos en el poder el mayor tiempo posible? Según el exoficial mayor del Congreso, César Delgado, no le corresponde al Ejecutivo aprobar los créditos suplementarios para el legislativo u otra institución del Estado. Corresponde que quien apruebe el crédito suplementario, las transferencias de partidas o las habilitaciones de partidas, sea el pleno del Congreso. No lo hace, de acuerdo a la Constitución, el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ha sido una práctica que se inició con una ley que autorizó al Poder Ejecutivo para realizar créditos suplementarios a los órganos que fuese, a los órganos descentralizados por el gobierno central durante el año. Mientras el presupuesto del Congreso de la República crece como la espuma, aún no hay nada dicho sobre el adelanto de elecciones, ni tampoco sobre la fecha para la culminación del mandato, tanto de la jefa de Estado como de los 130 parlamentarios. Nos comunicamos con el área de imagen del Congreso de la República y quedaron en enviarnos una respuesta. ¡Gracias!